Y estos son así chicas. Me gustaron mucho también San Kyo. Como los tres. Están muy bonitos, ¿verdad? Tienen como un triangulito negro, un palito dorado y este como un pompón. El material es como de piel. Está bonito. Están bonitos. Me gustaron también mucho. Yo creo que van a ser uno de los que no me voy a quitar. Porque me gustaron mucho. Están muy bonitos. Bueno, vamos a poner el otro acá. A ver cómo se ven. Vamos a darle la prueba. Miren. Miren. ¿Cómo los ven chicas? Díganme ustedes, díganme su punto de vista. ¿Les gusta? Miren. Están muy bonitos. Me gustaron mucho. Miren. Yo tengo un espejito aquí y me estoy viendo y me gusta. Me gusta cómo se ve. Hola, amigos. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos por allá en casita, amigos? Espero que estén muy, muy, pero muy, muy bien. Bueno, amigos. Este video hoy que les traigo, quiero mostrarles que no solo la página de Chains vende ropa. Miren. Ahorita traigo una blusita de Chains. Me quise poner esta blusita porque les voy a mostrar algo que yo compré en Chains. Compré bisutería o accesorios, chicos, que les voy a mostrar. Me acaba de llegar la bolsita. Bueno, una bolsota. Una bolsota de Chains, chicos. De Chi-in, perdón, porque me dicen que es Chi-in. Pero yo les quiero, yo les he dicho que es Chains porque muchos, pues, en español a veces nos hablan comercial, pero lo podemos buscar así en la página web. Yo compro en la página Chi-in, chicos. Y los invito a que ustedes también compren. Muchos me han preguntado dónde me compro mis accesorios que estaban muy bonitos. Pero ahora hice una selección de accesorios para mostrarles, chicos. A mí me encantaron y en verdad, les digo una cosa, están económicos. Bueno, pues vamos a empezar. Encargué bastantes cositas, varias cositas para que ustedes vean que hay mucha variedad y que están muy, pero muy, muy bonito todo lo que tienen ellos en su página. Hasta ahorita me ha gustado mucho. He comprado bastantito. Como les decía, a mí nadie me regala nada. Nadie me ha mandado nada. Yo todo lo que les he mostrado, yo lo he adquirido con mi dinero. Y, pues, para seguir con este video, chicos, les quiero mostrar. Es este collar. Miren, está muy bonito. A mí me encantó. Miren, me gusta mucho y como ven, sí. Es dorado como con negro. Si pueden ver, miren, así es todo su diseño. Está muy bonito. Me gustó mucho. Miren, 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 chicas. Se ve muy bonito. Está... Está bonito, me gusta. Oh, miren este. Está hermoso. Vamos a abrirlo también para ver cómo nos queda. Wow, este está hermoso, chicas. Lo pueden hacer más chiquito o lo pueden hacer más larguito, ¿verdad? Dependiendo. Wow, está muy bonito este. Me gusta cómo se ve. Me gusta, miren. Está muy bonito, ¿verdad, chicas? Miren. Ay, permítanme. Pueden hacérselo más pequeño. Más pequeño o más larguito. Está el collar. Está muy bonito. La verdad a mí me encantó. Si pueden apreciarlo. Tiene un colmillo, una espadita, una flechita, algo así, un cuadrito y una moneda. Está muy bonito. A mí me encantó. Viene el broche al revés porque así está bien. Este es como para un vestido escotado, me imagino, de enfrente o algo así, medio que luzca o sin nada. Un vestido negro, sin nada. Sin nada de lujo ni nada, todo negro. Para que luzca bonito, se detalle. Está muy bonito. A mí me gustó mucho. Eso me llamó mucho la atención para ponérmelo con un vestido negro que tengo para que luzca. Como ven, chicos, está muy bonito, ¿verdad? Está otro más que me gustó de la colección de Shein. Miren. Collar. Es una piedra verde. Como una, como una, el símbolo del águila. Ahí ven. Y un cuadrito dorado. Este también está muy bonito. Este es dorado. También le puede quedar un vestido rojo, un vestido negro. O a lo mejor hasta un vestido todo blanco. Ahí está, miren. Wow, está muy bonito, ¿verdad? Me gusta. Me gusta el diseño. Me gusta el diseño de la piedrita esta verde. Creo que es topacio, no sé qué será. Pero hojade a lo mejor, no sé qué piedra será. Está muy bonita. Me gustó. Me gustó también. Este está bien cute. Miren, chicos. A mí me fascino. Tiene bolitas, unas piedritas. Y una piedra rosada. No sé qué tipo de piedra sea. No le he leído. Un corazoncito. También es de tres piezas. Vamos a probárnoslos. A ver qué tal se ven. Este es más pequeño. Este es más pequeño como que más. Como que más coqueto, miren. ¿Ya vieron, chicos? Se ve muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito. Yo siento que es más casual. Exactamente esa es la palabra correcta. Más casual. Un día casual. Está muy bonito. Bueno, lo vamos a poner por acá. Vamos a poner un hogarcito ahí. Y vamos a seguir ahora con los aretes, chicos. Miren, también tiene aretes. Así que me encargué estos porque tengo unas blusitas de este color, pero no tengo aretes. Así que encargué estos aretitos. Están muy bonitos, chicos. Muy bonitos. Espero que les gusten. O así. No, es así. Este es otro. Ahí está. Están muy bonitos. Les voy a mostrar uno nada más para que... Ay, miren con esta blusa. Wow. Se ven muy bonitos. Déjenme pongo el otro. Ya me gustó. Me voy a poner el otro. Les voy a mostrar el otro. A ver cómo se ve. ¿Saben? Son de arito. Son de un arito así para ponerse. Sencillo. Para que no estén abrochándose. Wow, chicos. Se ven muy bonitos. Miren, estos me gustaron mucho. Están largos. Me encantaron. Están muy, muy delicaditos. Miren. Son unos aretes muy delicaditos. ¿Sí los ven, chicas? Me gustaron mucho. Se ven muy bonitos. Me gustó el color negro con dorado. Sencillo. Algo tan sencillo. Pero se ve elegante. Vamos a ver qué tal nos quedan. Vamos a ver qué tal se ven puestos. Esto es también como con ropa. No creo que tanto ropa negra. Bueno, sí. Déjenme. Me voy a agarrar el cabello. Para que se puedan lucir bien los aretes. ¿Saben? Porque estos son más largos. Bueno. Ahí me hice un chonguito para lucir los aretes. Se ven muy bonitos, chicas. Muy. Ay, me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Se ven muy bonitos. También son de arito. Miren, chicas. Se ven muy, se ven muy lindos. Me gustan. Encargué unos rojos que ya ahorita viéndolos les muestro. Como que sí me gustan. Y como que a la vez, como que le falta algo. No sé qué sea. Son rojo con dorado. Y tienen una pedrita. Como que siento que el color del material está muy opaco al color de la piedra, chicos. Miren. Se ven bonitos. Yo no digo que no. Se ven muy bonitos. Pero el color de la piedra es un poquito más fuerte. Entonces quiere decir que le hace falta color a la figurita. Y lo hace ver un poquito como que más baja calidad. ¿Verdad? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Miren. ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo los ven? Yo sí los veo un poquito así como ven. Que sí le falta un poquito de color a la tela. O al material. Porque no es tela, es material. Y me gustaría que estuvieran más rojitos. Y estos son así, chicas. Me gustaron mucho también. Thank you. ¿Cómo los ven? Miren. Están muy bonitos, ¿verdad? Tienen como un triangulito negro. Un palito dorado. Y este como un pompón. El material es como de piel. Está bonito. Están bonitos. Me gustaron también mucho. Yo creo que van a ser uno de los que no me voy a quitar. Porque me gustaron mucho. Están muy bonitos. Bueno, vamos a poner el otro acá. A ver cómo se ven. Vamos a darle la prueba. Miren. ¿Cómo los ven, chicas? Díganme ustedes. Díganme su punto de vista. ¿Les gustan? Miren. Están muy bonitos. Me gustaron mucho. Miren. Yo tengo un espejito aquí y me estoy viendo y me gusta. Me gusta cómo se ven. Miren. Están muy bonitos. Miren. Me gustaron mucho. Son como unas alitas de ángel. Son color rosa. Me gustaron como que son más casuales. Empezamos por este. Miren. Sencillitos, pero bonitos. ¿Cómo los ven? Díganme ustedes cómo se ven, amigos. Amigas. ¿Les gustan? Miren. Muy bonitos. Como les dije, Shein no solo es ropa. Es bisutería o accesorios, zapatos, bolsas. Tienen una extensa variedad de productos para mujer. Están muy bonitos todos, chicas. Muy, muy bonitos. Espero que les hayan gustado. Espero que les guste algo de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!